Gracias Presidente por la confianza, por el trabajo en conjunto, por estar en el hombro a hombro trabajando en este proyecto realmente. Fue un placer ver los resultados de esta experiencia y sin volver sobre el detalle, pero creo que nos trae unos aprendizajes esta experiencia. Voy a destacar nada más tres puntos. Creo que es el propio de los pilotos y de las experiencias de prueba de concepto que generan aprendizajes, cosas que funcionaron, cosas que no funcionaron como lo habíamos pensado, pero sobre todo aprendizajes para seguir escalando y para seguir mejorando las modalidades de atención. Creo que el primer mensaje es basarse en la recepción que tuvo el modelo con los usuarios. Creo que cuando pensamos en nuevos modelos de salud, pensamos en modelos de salud centrados en los usuarios, y creo que esta evaluación que realmente dio la voz a los usuarios muestra un alto grado de satisfacción con el uso de la telesalud mental, que ya en sí es un aprendizaje, que es algo que uno puede pensar en las barreras que enfrentan los usuarios, pero escuchar esta satisfacción creo que es un punto muy importante, y esta satisfacción además se condice con las mejoras en las condiciones de salud, que fueron medidas cuantitativamente y que muestran una mejoría en los estados de salud con intervenciones basadas en evidencia. Otro aprendizaje es que este tipo de intervención es rentable siempre y cuando llega a una escala necesaria. Entonces una prueba piloto no tiene por qué llegar a una escala muy amplia, pero por lo menos sentar las bases para su futuro escalamiento, y creo que eso se logró al dejar instalados en la institución varias herramientas, varios manuales, herramientas informáticas también que se quedan, y conocimiento dentro de los equipos. El segundo mensaje es que creo que como todo tipo de transformación sanitaria, el uso de las tecnologías es un trabajo interdisciplinario, que ha requerido muchas coordinaciones, muchas articulaciones entre los equipos. Creo que la palabra interdisciplinario se mencionó, la palabra coordinación se mencionó, el trabajo conjunto entre las direcciones, pero también con el primer nivel de atención, con los equipos sanitarios, no sanitarios, fue fundamental para el éxito, pero también deja el aprendizaje de la necesidad de la gestión del cambio. Lo hemos mencionado y es una tarea en sí. Hay una cifra que muchas veces se menciona el porcentaje, un porcentaje, altísimo porcentaje de los proyectos en salud digital que fracasan. Muchos proyectos empiezan, incorporan nuevas modalidades de atención, nuevas herramientas, pero fracasan porque falta la adopción de parte de los usuarios y los profesionales. Seguir gestionando el cambio con los equipos de terreno va a ser fundamental para la fase de implementación. Y creo que otros aprendizajes y tercer punto van a ser seguir pensando en cómo seguimos mejorando. No hay esta cifra de bajas del acceso al piloto. Creo que hay que seguir reflexionando sobre las barreras que enfrentan la población usuaria al acceder a la atención y quizás ir un paso más allá. Sé que es un paso un poco más disruptivo, pero siendo que siguen existiendo barreras de acceso, lo hemos mencionado en los resultados, pensar en algunas modalidades de acceso directamente a los pacientes desde sus propios dispositivos, quizás después de una primera consulta. se hizo en otros países y podría ser una opción que había sido contemplada en un diseño original del proyecto, que queda diseñada y que creo que para una siguiente fase podría ser algo muy interesante para testear. Porque nuestro rol es ayudar. Nuestro rol es, de alguna forma, tratar de sanar a aquel que está sufriendo un dolor. Y, por supuesto, evitar el estigma, porque no se puede juzgar a alguien por un dolor que nosotros nunca sentimos. Los dolores pueden ser físicos o pueden ser morales. El dolor que más duele es el dolor moral, es decir, lo que tiene que ver con el psiquismo, el humor, la afectividad. Y es importantísimo lo que las tendencias puedan lograr en este caso. Cuando uno habla de las tendencias, habla de tecnologías que vinieron durante la pandemia, que vinieron para quedarse, porque nosotros vivimos en un mundo de dos certezas. Una de las certezas, que ya la sabemos todos, es que de este mundo nadie sale con vida. Y la segunda certeza, que es un poquito más alegre que esta, es que el mundo está en constante cambio y nosotros tenemos que, de alguna forma, adaptarnos y aprovechar estos cambios por el bien público, para y por el bien público. ¿Para qué? Para lograr que los temas de salud mental en el colectivo produzcan una sensibilización para que la salud sea una salud que tenga más equidad, universalidad, para que haya una mayor accesibilidad, para que haya que romper el mito de que la salud en una atención presencial es una salud de primera y en una atención de telemedicina o con tecnología es una atención de segunda. Cuando esto no es así, la calidad de atención no tiene que ver con la presencialidad o no. Por supuesto que hay algunas especialidades muy particulares que ahí realmente no puede aplicarse, pero en las que sí se pueden aplicar, la calidad de atención depende de cómo el profesional la aborde y de que tenga las herramientas necesarias. Que en este plan piloto las abarrudó, pero realmente muy bien y las herramientas estuvieron. Tuvimos funcionarios muy comprometidos y realmente nosotros queremos decir que si bien este fue un plan piloto y que nuestra aspiración es que este plan piloto siga para que no quede solo en esto, se formó la unidad de telemedicina, la dirección de telemedicina, la cual trabajó junto con el primer nivel de atención, con la dirección de salud mental, en fin, hoy hay 105 nodos de telemedicina a nivel del país. Realmente yo vengo hace varios años trabajando en telemedicina en lo que es privación de libertad, porque realmente atender siete unidades penitenciarias yendo y viniendo y con el cargo de la dirección de salud mental me es imposible y me han dado excelentes resultados en cuanto a que hemos podido solucionar muchísimos problemas sin necesidad de trasladar al técnico, es decir, de trasladarme, o de trasladar a los usuarios que en este caso se complejiza. Realmente acá se cumplieron las cuatro condiciones que hay que tener para una buena gestión. ¿Qué son? El ser, el saber, el estar y el hacer. El ser habla de cómo es, no el técnico como técnico en sí, sino como persona. Es decir, para ser un buen profesional hay que ser una buena persona. El saber es que tiene que estar capacitado y acá se logró esa capacitación. El estar es que esté presente y estuvo presente cada vez que se lo requirió. Y el hacer, los resultados cantan por sí mismo. Por eso los invito a cumplir con estas premisas, estén donde estén y hasta su último día de trabajo. Y realmente, si bien hemos tenido dificultades con el abordaje de la salud mental a nivel país y las seguimos teniendo, seguimos luchando para que estas dificultades de alguna forma u otra vayan desapareciendo. Y lo vamos a lograr. Nosotros o quien sea, o nosotros desde el lugar que nos toque estar. ¿Y saben por qué? Porque, como dijera alguien, no hay fuerza, por más poderosa que sea, que detenga a quienes no se rindan. Muchas gracias. Fueron unos resultados muy prometedores hacia el futuro. Este plan piloto conjuga dos estrategias que hace, en este periodo ha tratado de potenciar, que es salud mental y telemedicina. Nosotros, tanto en telemedicina como en salud mental, se han hecho esfuerzos presupuestales y esfuerzos de nuestros equipos para trabajar en ambos, que ahora se conjugaron, en ambas estrategias o en ambas situaciones. La salud mental, ya todos sabemos la importancia que tiene para el mundo, para Uruguay. Hemos hecho, hace poco hicimos un análisis de todo lo que hemos trabajado en este periodo respecto a estrategias de salud mental, lo que fue el Plan Nacional de Salud Mental, aprobado en la rendición de cuentas del 2022, con el apoyo del Gobierno Nacional, del Presidente de la República. Así que no me voy a extender, ustedes saben mejor que yo todo lo que hemos trabajado en todo el país y en todo el territorio. Lo mismo con telemedicina, nosotros conformamos la dirección de telemedicina y hace poco tuvimos una evaluación del trabajo realizado, 105 nodos a nivel nacional que nos permiten tener 33 especialidades a la cual nuestros usuarios pueden acceder hoy que antes no podían en su propia localidad. Lo que es un cambio fundamental en uno de los problemas que nos encontramos cuando asumimos y que es un tema del sistema, que es la falta de especialistas en el interior del país. Y como bien decía Eduardo, la dificultad en la accesibilidad que genera para nuestros usuarios no poder tener el especialista en su departamento. Entonces, si será importante la telemedicina y si será importante poder hacer que nuestros usuarios puedan acceder de forma más práctica y más rápida, porque esto dos cosas genera. Genera que se acorten las listas de espera, es decir que pueden acceder más rápido y a su vez le damos la posibilidad de que en su propia localidad puedan tener acceso a la especialidad. Y en el caso de salud mental, 33 por ejemplo, fue un caso que fue donde se llevó a cabo el plan piloto, entendido que fue en Ciudad 33, Vergara y Cerro Chato. Yo soy olimareño, soy de 33, nací en 33, hace muchos años que vivo acá. Pero en 33 tuvimos un problema puntual que no era menor cuando ingresamos, yo recuerdo que estábamos con Leonardo Cipriani en aquel momento, él como presidente y yo como vicepresidente, que era que no había psiquiatra. No teníamos psiquiatra en 33 cuando asumimos, por distintas causas. Y tuvimos que trabajar y lo trabajamos en conjunto con la Intendencia, la Intendencia 33 nos dio una mano, pudimos conseguir un psiquiatra. Es decir, es uno de los departamentos también con altas tasas de suicidio. Entonces si habrá sido importante que este plan piloto desembarcara allí en 33 con los resultados que tuvo. Así que, le repito, el agradecimiento a todos, a GESIC, perdón que no se me pasó a nombrarlos, también por todo el apoyo, y a nuestros equipos. Y bueno, no escapa nadie que estamos ya cerca de un cambio de gobierno y por tanto de autoridades, aspiramos a que estos proyectos que se han trabajado durante estos años tengan continuidad como políticas de Estado. A mí me parece que así, y abogamos porque así sea, tanto en el área de salud mental como en telemedicina, que es lo que nos está convocando hoy. Seguramente así será. Pero mientras tanto, mientras que estemos, que será hasta marzo, cuentan con todo el apoyo del directorio y de la gerencia general para seguir trabajando estos temas, porque 90 días o un poquito menos, son mucho, más común para la institución como nosotros, y bueno, vamos a seguir trabajando hasta el último minuto. Así que ha sido un placer acompañarlos en la mañana de hoy. Gracias.